¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Mi nombre, Chávez Ustedes ya se conocen, ¿verdad? Yo soy Adela ¿Quién es? Jaime Y nos trabajamos juntos, Adelis Soy periodista Periodista Farando el entretenimiento Nunca he podido llegar a más pronto seré traductor al jefe de política nacional no solo me dedico a los chismes no creas nada de lo que te digan ¿por qué no? ya te lo dije, periodista ¿ustedes tienen señal? no, no hay señal ¿cómo que no hay señal? o sea, ¿cómo está sonando la radio entonces? escuché que estaban hablando sobre las imitaciones ¿a ustedes no les parece raro todo esto? digo, el desierto la forma de llegar en la carta decía que los pasajes ¿no te habrás tenido nada de eso, ¿verdad? dije, si yo hubiese sabido todo esto yo no hubiese venido solo, miren la combi ¿de dónde la sacaron? ¿de la segunda guerra mundial? hicieron una broma del señor Robby ¿lo conocen? y si, el señor Owen no existe ¿cómo que no existe? ¿qué está intentando? ¿sustar? el señor Owen es un personaje de ficción ¿qué te decía en la invitación? me invitaba para para un una reunión que tenía un asunto en algo familiar ¿qué pasó? la que tenía puede ser muy importante para aquellos a los que tenía eso eso que no les me confiaron es eso ¿qué pasó? que no es lo que yo gnito ¿quién lo que hago que Odessa es no si si El carajo es insuportable. ¿Qué haces? ¿No les parece que estamos viendo demasiado lejos? ¡Ey, señor! ¿Se pueden saber a dónde nos lleva? ¡Señor! ¡Estoy hablando! ¡Quiero saber por qué estamos aquí! ¡Ey! ¡Quiero que me lleves de vuelta de una maldita vez! ¡Ah! Señor, ¿por qué está aquí? ¿Qué le grites a SESF? ¡He perdido la paciencia! ¿Cuánto tiempo tiene aquí? ¡He perdido la cuenta! ¡Calor de mierda que hacen estas compis! ¡Deje eso ya! ¡No hay señal! A ver, perdón, pero estoy preocupado por mi familia. No sé nada de ellos. Además, tengo un blog y tengo que alimentarlo. ¿De qué escribes? Eh... Las cosas que hago. Los viajes, carros, la ropa que compro, la comida que como. Esas cosas. ¿Y eso de qué puede interesar? Bueno, accedo a sitios que mucha gente no puede ni siquiera soñar. Yo creo que por eso me siguen. ¿Por qué estás aquí? ¿Y usted? Yo pregunté antes. Primero. La familia está pasando unos problemas y el señor Owen ofreció una manera de resolverlos. ¿Y tú te has creído el cuento? ¿Escuchó eso? ¿A qué se dedica tu padre? Es empresario. Me asusta que le interesa. Además, todavía no me responde por qué está aquí. Negocios. Y relájate. Estamos conversando. Es lo que se supone hacer la gente cuando se encuentre en un viaje. ¿No? Además, el señor Owen sabe todo sobre nosotros. ¿Y a ti? ¿Para qué te citaba? Negocios. Un trato. ¿Qué tipo de trato? Un trato es rechazable. ¿Y a ti? ¿Cómo te convenció? No necesité que me convenciese. Descubrir historias es lo mío. ¿Ya? ¿Y de qué es esta? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. ¿Cuál? ¿El del ministro? Eres capaz de todo con tal de conseguir ese puesto, ¿ah? Incluso ponerte en peligro. Como tú, ¿no? Además, soy periodista. Me pongo en peligro todo el tiempo. ¡Ah! ¿Qué haces? Es su hijo. ¿Cómo lo sabes? Le conozco por el blog de su día a día. Ya sabes. Fiestas en barcos. Compras de lujo y todo. Mediaciones con políticos. Caciones de lujos. Jet privado. Ese tipo de cosas. Nos ha venido de perlas para hilar datos. Deberías tener cuidado con lo que subes a las redes, ¿ah? Sobre todo si tu padre ejerce un puesto público. Parece que es la misma chacana de antes. Creo que estamos dando vueltas en círculo. Sus espíritus, estimados viajeros, están ligados por la muerte de un hombre. No te preocupes. 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 Respóndame, señor. Es usted un maleducado. Va. ¿Qué tipo? Esto no se va a quedar así, ¿ah? Estoy molesto, señor. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Para qué te citó el señor Rowe? O quien quiera que esté detrás de todo esto. No nos ha hablado de eso antes. Pues no vamos a hablar. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. ¿Para qué te citó? Para dar mi información sobre un caso. ¿Y a ti? Ya te dije, negocio. ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de información? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. Del ministro. No me mires así. Sí. Usted lo sabe. Qué noticias. ¿Y o qué sé? Mi padre. Es el ministro acusado de corrupción. Últimamente no hay día que no ha salido en la prensa, ¿ah? No tiene por qué decirme esas cosas. A mí ni me interesa. Debe ser complicado cuando te acusan de algo y tienes un miembro de la familia, ¿ah? Que no hay ni me interesa. Ya. No tiene por qué. Hichcanata chariña. Hemos destrozado la carrera de un hombre. Un hombre corrupto. Muchas de las noticias eran falsas. Y lo sabías. Utilizamos a su hijo. No, su hijo es un inconsciente. ¿A quién se le ocurre subir toda esa información a las redes? ¿Qué utilizaste? ¿Sabías que lo haría? No había otra manera. No había forma de controlarlo. Un chico es un ingenuo. ¿Y si le ofreciésemos algo de dinero? No es dinero lo que quiere. Ya lo intenté. ¿Qué piensa usted de mi papá? Me cae mal. Si a eso te refieres. Me alegra todo lo que le está pasando. No es nada personal. Lo siento por ti. Son intereses. Otro tipo de intereses. Nos destrozaron. A mí y a mi familia. No podemos salir de casa. Así. O sea, estamos acosados. Así es. Solidaridad con la familia. No podemos salir de casa. No podemos salir de casa. Entonces, no le damos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo sigue? ¡Señor! ¡Maldita sea! ¡Le estamos hablando! ¡Lobos, se abre la puerta! ¡Hey, señor! ¿Qué haces? Saber si existo, he olvidado tu nombre, tampoco recuerdo el mío, debemos tener nombres, somos personas, en algún lugar tenemos una vida, si perdemos la memoria, no sabremos quién somos, ¿me haces de espejo? ¿Cómo quieres que te haga el espejo? Mirándome, me reflejaré en tus pupilas, debo estar horrible, no lo estás. Siempre me he visto tan pequeñita en tus ojos. ¡Mereza! Es como si te estuviese martillando la cabeza Cada vez es peor ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? De quedarnos aquí Atrapados para siempre Tuve miedo antes Ahora ya no Quise hacer una oportunidad para poner en orden nuestra vida Hemos hecho daño a demasiadas personas ¿Pero por qué nosotros? No hemos sido los únicos Porque hacerlo no nos genera ningún problema de conciencia No nos genera ningún problema de conciencia No nos genera ningún problema de conciencia ¿Qué ha sido eso? Apenas lo vi Tal vez No soporto este calor Estoy mareado Intenta descansar un poco Pero a mí Veo todo plano Cierra mis ojos Me pica Solo este calor La imagen de su chico Que viene Que se me va No sé si lo estoy soñando Si es adentro o afuera Si es adentro o afuera Te lo utilizaste Para no tener que cargar con eso siempre Solo le di la imagen manipulada Él empezó a decir cosas A dar datos que nunca debía haber ¡Ah! ¡Mierda! Si no habrá dio los datos que no debió haber dado Si no hubiera sido yo Hubiera sido quien quiera El chico es un ingenuo Solo le tiene el anzuelo Impulsivo Somos Fuiste muy rápida Difundiendo la información Tukwimi Rikurish Kakarka Váyanse Yo creo que ya pasamos por aquí ¿Quién es usted? ¿Y qué tiene que ver con mi padre? Soy un hombre de negocios ¿Y sabe por lo menos a dónde vamos? Sé lo mismo que tú A ver, usted dijo que me intereses ¿Qué tipo de intereses? ¿Qué mierda tengo que ver yo en todo eso? Tranquilízate No, usted ¡Ay No, 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 no.. Me quieren joder. Me quieren joder la vida. ¡Ey! ¡Ey, señor! ¡Señor, dé la vuelta! ¡Señor! ¡Chucha! Tendrás que explicarle todo eso a él ahora. Yo no pienso hacerlo. No pienso salvarte una vez más. ¿Tengo que salir de aquí? ¡Maihan ucucaman rikuska, causar ingmi! ¡Señor! ¡Responda! La chaica, mana, agitiria y amoncho. Hasta Huancarin, mana, agitiria y amoncho. ¿Difundir información privada y robada de manera sutil? Sí, quizá. Pero tú eres el que me pasa la información. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que vende armas o de quién las utiliza? Eso vamos a la par. Si no se abandiencen las armas, no se utilizarían. Yo solo hago mi trabajo. Entonces, ¿qué mejor es eso? Morcer, porque voy a... Imagina que estás aquí como nosotros, pero el señor aún, ¿no? ¿Lo conoce? ¿Usted lo conoce? Yo no sé nada de él. ¿Qué te decía la carta? Me envió a los boletos de avión, el pasaje en helicóptero, fotos de la reserva. No te habrás creído nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué no iba a serlo? Todo se veía tan normal, tan confiable. Pero ahora que lo dice, sí. Todo parece una película de intriga, no sé. Y lo es. El señor Owen es un personaje de ficción. ¿Te suena? Diez desconocidos son reunidos en una mansión por un tal señor Owen. Tras su primera cena y sin haber conocido aún a su anfitrión. Los diez desconocidos son acusados en el intuñagrado, siendo haber cometido un crimen. Uno en uno serán asesinados sin motivo aparente. ¿Qué está intentando hacer? ¿Asustarme? No. Claro que no. Solo intento resolver el acertijo. ¿Qué acertijo? La relación que puede existir entre nosotros. ¿Tiene que haber alguna relación entre nosotros tres? Tú no sabes quién soy. Pero yo sí sé quién eres tú. Conozco a tu padre. Le ha pasado algo terrible. Debes saberlo. Nosotros... Se nos fue de las manos. Y te juro que yo no quise llegar tan lejos. ¿Qué insinúa? ¿Qué me está diciendo? Yo soy la periodista que comenzó a difundir la foto de tu padre con la modelo. Una foto manipulada. ¿Habrá intereses políticos? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!